Música Buen día para todos. Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remontan a 1886 en Estados Unidos. Por aquella fecha, los trabajadores iniciaron una lucha para establecer un límite de 8 horas a la jornada laboral. El sindicato mayoritario inició una huelga a partir del 1 de mayo de 1886. En Chicago, los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron duros y sangrientos. Tras 10 de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de Haymarket. Ese día, un artefacto explotó en la plaza, resultando muerto un policía. Hubo detenidos, de los cuales 5 fueron condenados a la horca, 3 periodistas, un tipógrafo y un carpintero. Se les conoce como los mártires de Chicago. En honor a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y en memoria de los trabajadores de Haymarket, el 1 de mayo celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Día del Trabajo de Delia Aljona Feliz día a los que trabajan, todo el año sin parar. Merecido es su descanso por su esfuerzo en progresar. Los que se levantan temprano cuando el sol aún no está. Al que madruga Dios lo ayuda, esa es una gran verdad. Los que no piden lismosna, solo quieren ganarse el pan, con el sudor de su frente y conseguir bienestar. Hoy les toca un descanso, para ello es esencial. Son los que hacen la patria, son un orgullo nacional. Laos hoy, para que cuando nos volvamos a juntar, no falte nadie. Quedate en casa. Laos hoy, para que cuando nos volvamos a juntar, no falte nadie. Laos hoy, para que cuando nos volvamos a juntar, no salte nadie. ¡Gracias!